Hola, yo soy Mari y te doy la bienvenida a un nuevo tutorial en Crochet MC. Hoy quiero compartirte cómo puedes tejer mi suéter sol. Este suéter está hecho a partir de cuadritos, los típicos de la abuela, pero quise darle un look diferente a los que vemos siempre porque mezclé cuadritos también con tejido en punto alto. Así que quiero invitarte a que me acompañes a ver este tutorial. Por supuesto, me encantaría que te animes a tejerlo y también quiero aprovechar para invitarte, si aún no lo has hecho, a que te suscribas. Yo por acá, todas las semanas, los viernes, te voy a estar compartiendo nuevos tutoriales y proyectos bien bonitos a Crochet y algún que otro día en la semana también podrás ver proyectos. Este proyecto tú puedes elaborarlo con cualquier tipo de material. El material que tú escojas va a depender de qué tan abrigador tú lo quieres. En mi caso, yo lo quería que me quedara como término medio. Entonces, yo escogí este que es una mezcla de 50% algodón y 50% de acrílico. De manera tal que, digamos, como para esos días que estamos que no sabes si hace frío o si hace un poquito de calor, me viene ideal. Pero si tú lo quieres que te quede bien abrigador, puedes escoger lanas o incluso materiales acrílicos que con tu tocarlo sientes que son abrigadores. Para que sea mucho más fácil adaptar la medida con respecto a como te lo voy a explicar, podrías guiarte por el mismo grosor que tiene el mío, que como puedes ver es más o menos fino. El ovillo viene por 100 gramos y en total trae 245 metros. El fabricante nos recomienda tejerlo con un crochet de 3 milímetros. Para el mío, que yo soy talla S y con las medidas que te voy a indicar a lo largo del video, yo me gasté 410 gramos en total. Recuerda que esta cantidad te la estoy dando para que te hagas una idea de más o menos cuánto podrías gastarte. Pero eso va a depender, por supuesto, del material y también de las medidas. Vamos a trabajar con una aguja que sea un número superior a la que nos recomienda el fabricante. En mi caso, yo estoy trabajando con la de 4 milímetros. Vamos a necesitar también aguja lanera, tijeras, cinta métrica y para poder hacer costuras va a ser mucho más fácil tener unos alfileres a mano. Si tú estás en Colombia y deseas adquirir el mismo material con el que yo estoy elaborando mi prenda, puedes hacerlo en mi tienda. Nosotros estamos en redes sociales así como Tienda Crochet MC y en este WhatsApp está mi hermano Héctor, súper atento a resolver todas tus solicitudes e inquietudes con respecto a nuestros materiales. Nosotros somos una tienda 100% virtual que hacemos envíos desde Manizales a todo Colombia. Vamos a empezar haciendo un nudo corredizo. Vamos a rodear estos dos dedos, sostenemos acá, sacamos y ahora la hebra larga, la pasamos por la mitad y tiramos de ella. Vamos a tejer 1, 2, 3 y 4 cadenas. Nos devolvemos a la número 1, insertamos y ahí vamos a tejer un punto deslizado. Con esto vamos a formar este círculo por el cual vamos a ir insertando la aguja para tejer. Tejemos 1, 2, 3 cadenas y estas 3 cadenas nos van a contar como si fuera un punto alto y es el primero de la vuelta. Ahora enlazamos e insertando la aguja en ese huequito que se nos formó, vamos a ir tejiendo puntos altos. Recordemos que el punto alto es que nos quedan estos 3 anillos, sacamos por 2 y sacamos por 2. En total tenemos que tejer 15 puntos altos y si le sumamos las 3 cadenas que ya habíamos hecho, ahí tendríamos 16 puntos en total. Cuando tengas tus 16 puntos, tú puedes notar que a veces los puntos te van a quedar como uno encima de los otros. Simplemente los vas corriendo así con el dedo y ahí ya se te va a acomodar. Para finalizar vas a insertar en la cadena número 3 que ya habías tejido, o sea la del inicio y ahí cierras con un punto deslizado. Esta hebrita yo a medida que iba tejiendo también la iba ahí ocultando, entonces ya la podemos cortar. Vamos a empezar la vuelta número 2 tejiendo 1, 2 y 3 cadenas. Estas cadenas nos van a contar también como si fuera un punto. Enlazamos y ahora vamos a insertar en este huequito de donde salen las cadenas y vamos a tejer un punto puff sacando 4 veces en total. Y si le sumamos las cadenas tendríamos 5 puntos, entonces insertamos, enganchamos, sacamos, nos quedamos con estos anillos acá. Ahí voy sacando una vez, 2. 3. Y 4 veces. Ahora enganchamos y vamos a sacar por todos esos anillos. Y hacemos un punto cadena con el que vamos a asegurar ese punto puff. De aquí en adelante en cada uno de los puntos altos que ya tejimos vamos a hacer un punto puff sacando 5 veces. Como el punto puff te va a quedar aquí como muy encima del siguiente punto pues tú debes fijarte muy bien que lo hagas justo en el que tengas después. Insertas, enganchas, sacas, ahí va 1, enlazas, insertas, enganchas y sacas, 2, 3, 4 y 5 veces. Y mira que todos esos puntos los inserté ahí en el mismo huequito. Me van a quedar 2, 4, 6, 8, 10, 11 anillos en la aguja. Engancho y voy a sacar por todos ellos. Para asegurar el punto puff tejo un punto cadena. Y así lo voy a seguir haciendo en cada uno de los puntos ya sabes siempre fíjate que lo hagas en el que en el que en el punto alto que siga. Y sacas 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Cuando tienes los 11 anillos en la aguja enlazas y vas a sacar por todos esos anillos y aseguras con un punto cadena. Cuando termines esta vuelta mira va a ser totalmente normal que te quede así como con estos vuelos. No te preocupes porque a medida que vamos avanzando en el cuadro eso se va normalizando. Cuando finalices debes contar en total 16 puntos puff. Aquí yo llevo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Para finalizar vas a dejar libre las 3 cadenas que se hacían e insertas en este punto que se le hace por encima al primer punto puff. Insertas y cierras ahí con un punto deslizado. Para esta vuelta número 3 debemos ir a insertar en el espacio y hacer un punto deslizado precisamente para quedar posicionados ahí en ese espacio. La vuelta número 3 la empezamos tejiendo 1, 2, 3 cadenas que nos van a contar como un punto. Ahora enlazamos, insertamos en el espacio entre punto puff y punto puff. Enganchamos, sacamos. Aquí vamos a sacar únicamente por los 2 primeros anillitos y nos quedamos con estos 2 de acá. Esto es un punto alto sin terminar. En total debemos tejer en este primer grupo 4 puntos altos sin terminar. Enganchas, sacas, sacas por los 2 primeros, te quedas con el anillo de acá. Ahí llevo 3 puntos altos sin terminar. Vuelvo otra vez a insertar, engancho, saco, saco por los 2 primeros y en este momento voy a tener 2, 4, 5 anillos en la aguja. Engancho, voy a sacar por todos ellos. Aseguro el punto con un punto cadena y debo tejer un punto cadena más que será de separación. Este es el punto piña. En cada uno de los espacios entre puff y puff vamos a tejer un punto piña de 5 puntos altos. Entonces vamos a ir al siguiente espacio. Insertando la aguja por acá. Enganchamos, sacamos. Hacemos el primer punto alto pero no lo terminamos. Nos quedamos con estos 2 anillos. En total recuerda que tenemos que tejer 5 puntos altos y todos los dejamos así sin terminar. Ahí llevo 2, 3, 4 y 5 puntos altos sin terminar. En la aguja te van a quedar 2, 4, 6 anillos. Enganchas y vas a sacar por todos esos anillos. Aseguras el punto con un punto cadena y haces otra cadena más que será de separación. Lo que quiere decir que después del punto piña vas a tejer 2 cadenas. Y así lo haces hasta que llegues al final. Insertando siempre en el huequito que hay entre puff y puff. Ahí tejes el punto piña. 3 puntos altos sin terminar. 4 y 5. Tan pronto tienes tus 6 anillos en la aguja, enganchas y vas a sacar por todos ellos. Y tejes las 2 cadenas y así lo debes hacer hasta que llegues al final. Cuando llegues al final debes contar en total 16 puntos piña. Cuando estés llegando al final aquí vas a tener el punto puff y mira que hay muy pegadas. Se ven las cadenas con las que se empezaban. Entonces vas a insertar aquí justo antes de las cadenas y ahí vas a tejer el último punto piña. Y con este punto piña que yo estoy tejiendo acá, ahí completo los 16 puntos que necesito. Aquí llevo 1, 2, 3, 4. Me falta un punto alto sin terminar. Cierro y dejo las 2 cadenas como corresponde. Y ahora ya para finalizar, al igual que lo hacíamos en la vuelta anterior, dejamos las cadenas libre. Y vamos a insertar en este espacio, en este punto que se le hace encima del punto piña. En este momento necesitamos pasar de tener este círculo a ya formar el cuadrado. Entonces esta vuelta número 4 es la última que vamos a realizar del granny. La empezamos haciendo 4 puntos cadena. Yo llevo 2, 3, 4 puntos cadena. Estas cadenas nos cuentan como si fuera un punto alto doble. Aquí vamos a tejer media esquina. Vamos a enlazar 1 y 2 veces. Entonces mira, las cadenas salen de este punto y aquí tenemos este espacio que está antes de ellas. Nos vamos a devolver a insertar por él. Y ahí vamos a tejer 2 puntos altos dobles. El punto alto doble es que tú sacas de 2 en 2 durante 3 veces. 2 y 3. Otra vez enlazas 1 y 2 veces. Te devuelves a este espacio. Y ahí tejes el otro punto alto doble. Sacas por 2, por 2 y por 2. Listo. Esto es media esquina. Lo que sigue después de las esquinas es que insertando también en la mitad de punto piña y punto piña, o sea en este espacio, es tejer. Un grupo de 3 puntos altos, pero aquí puedes ver que ya los estoy tejiendo normal. Ahí llevo 1, 2 y 3 puntos altos. Esos 3 puntos altos todos los tejí en el mismo huequito. Nos vamos al siguiente espacio y ahí vamos a tejer 3 medios puntos altos. Enganchamos, sacamos. Ahora que tenemos los 3 anillos, vamos a sacar por todos ellos. Ese es el medio punto alto. Aquí llevo 2 y 3 puntos medios altos. Enlazo, me voy al siguiente espacio y aquí nuevamente voy a tejer un grupo de 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. En este cuadro los lados los vamos a formar así. Un grupo de 3 puntos altos, un grupo de 3 medios puntos altos y un grupo de 3 puntos altos. Cada uno de ellos se debe tejer en los espacios. Cuando ya tenemos este lado, quiere decir que debemos tejer la esquina. Para tejer esquinas vamos a enlazar 2 veces, vamos al siguiente espacio que nos corresponde y ahí vamos a tejer 3 puntos altos dobles. El punto alto doble es que tú enlazas 2 veces, insertas, enganchas, sacas, te quedas con 4 anillos en la aguja. Sacas por 2, por 2 y por 2. Aquí ya tengo mis 3 puntos altos dobles. Después de ellos debo tejer 2 puntos cadena y para terminar la esquina en el mismo espacio debo tejer otra vez 3 puntos altos dobles. Saco por 2, por 2 y por 2. Me falta un punto alto doble. Hicimos la esquina y mira que ya el tejido me va dando más la forma del cuadrado. Entonces, después de que tejemos cada esquina, nos corresponde tejer lados. Recuerda que los lados se deben tejer con un grupo de 3 puntos altos. 1 2 y 3 puntos altos. En el siguiente espacio, un grupo de 3 medios puntos altos. O también conocidos como media vareta. Ahí llevo 2 y 3 medios puntos altos, todos en el mismo huequito. En el siguiente espacio, vuelvo a tejer mi grupo de 3 puntos altos. Aquí tejí exactamente igual a como ya lo había hecho en esta parte. Un grupo de 3 puntos altos, 3 medios puntos altos y 3 puntos altos. Después de esquina, y mira que acá me queda igual. Un grupo de 3 puntos altos, 3 medios puntos altos y 3 puntos altos. Lo que quiere decir que en el siguiente ya me corresponde hacer esquina. Las esquinas las tejemos con 3 puntos altos dobles. Aquí llevo 1 2 y 3 puntos altos dobles. 2 puntos cadena. Y para finalizar, otra vez en el mismo espacio, debo tejer otros 3 puntos altos dobles. Llevo 1 2 y 3 Y así lo debemos seguir haciendo. Después de esquina, tejemos lados. Ya sabes cómo es la secuencia. Así lo haces hasta que llegues acá nuevamente. Cuando tú estés llegando al final, te vas a dar cuenta que el lado, o sea, antes de llegar, te va a dar exacto. Entonces, lo que debemos hacer para terminar es completar esta esquina. que habíamos hecho por la mitad desde el inicio. Enlazamos 2 veces, insertamos ahí y vamos a tejer media esquina. La media esquina se nos compone de 1 2 y 3 puntos altos dobles. 2 cadenas. Y ahora ya para finalizar, vamos a venir a insertar en la cadena número 4 que hacíamos para empezar. Procura pasar por los 2 anillos para que no te vaya a quedar ahí un hueco muy grande. Entonces, por ahí cierras con punto deslizado. Como esta ya es la última vuelta, aseguramos con un punto cadena. Vamos a cortar la hebra, dejándola un poquito larga. Sacamos y la ajustamos. Y mira que en este punto ya el cuadro no tiene ninguna onda ni nada. Para saber lo que viene ya de aquí en adelante, es bien importante que tú midas cuánto te da tu cuadro. El mío me quedó de 10 centímetros exactamente. Algo que nos pasa cuando tejemos proyectos a partir de cuadritos, es que digamos las medidas finales del proyecto, pues ya como tal, van a estar directamente relacionadas a la medida también de los cuadritos. Entonces, quiero que le prestes bastante atención a las indicaciones que te voy a dar de cómo alcanzar las medidas para que así lo puedas adaptar mucho más fácil. Aunque como siempre te digo, si tú tienes buena experiencia en el crochet, pues ya tú podrás modificar el patrón a tu antojo. Pero si quieres que como ir muy a la fija y que te salga tu proyecto, puedes guiarte tal cual como te lo voy a explicar. Vamos a hacer el ejemplo con la medida de mi cuadro que son 10 centímetros. La construcción de este suéter es bien sencilla. Vamos a tejer dos piezas principales que serán una para la espalda y una para el delantero. Las dos nos van a quedar iguales. Entonces, esto es una pieza cuadrada que acá en la mitad la vamos a empezar con los cuadros. En total le vamos a hacer cuatro cuadros. Lo que quiere decir que si por ejemplo yo Mari con los 10 centímetros sumo me va a dar 20 centímetros. Lo que yo tengo que empezar a trabajar son vueltas así por todo alrededor, siempre respetando esquina en esquina y los lados, todas las vueltas que yo necesite hasta obtener la primera medida que corresponde al ancho. Esa medida debes tomarla de la siguiente manera. El ancho, dependiendo del cuerpo que tengamos, podemos tomarlo de tres maneras diferentes. Vas a tomar estas tres medidas y la que tú tengas más ancha de esas tres, con esa es que tú debes trabajar. Voy a darte las mías como siempre a manera de recomendación por si tienes la misma talla que yo. Yo soy talla S y pues como puedes ver soy de contextura bastante delgada. La manera número uno de tomar el ancho va a corresponder a la medida de hombro a hombro. Ahí yo tengo 40 centímetros. La segunda manera de tomar, bueno, sería la segunda y la tercera manera de tomar esta medida del ancho sería tomar el contorno, bien sea acá en el busto o aquí en la parte del abdomen. Entonces, si mides contorno de busto o de abdomen, independientemente de la que sea, debes dividirlo entre dos. Por ejemplo, en mi contorno de busto yo tengo una medida de 80 centímetros. Si lo divido entre dos me van a dar 40 centímetros, pues que es realmente la misma que necesito de hombro a hombro. Volviendo a mi ejemplo, en este primer cuadrado yo tengo 20 centímetros. Entonces, la idea, como te lo acabo de explicar, es tejerle todas las vueltas que yo necesite de manera tal que termine con los 40 centímetros que yo necesito para mi ancho. Si tú quisieras tejerle más cantidad de cuadros, precisamente con eso es con lo que tú tienes que empezar a jugar. La cantidad de cuadros que te den acá debe ser directamente relacionada a la cantidad de centímetros que correspondan a tu ancho. Ahora que ya sabemos cómo vamos a hacer las piezas principales, lo que debemos empezar es a hacerle la costura. Esta costura va a aplicar tanto para esta pieza como para las que le vamos a hacer a la mano. Lo que yo hago es que dejo las partes en donde tengo las cadenas iniciales para diferentes partes. Ahora vamos a enfrentar el derecho con el derecho. Y empezamos por dos piezas. Entonces, recuerda que para las esquinas hacíamos dos cadenas de separación. Vamos a insertar en la primera de esas dos cadenas. Aquí pasé por la cadena número uno. Le hago un nudito. Y esta costura la vamos a hacer lo más sencilla posible. Vamos a ir ahora al segundo punto cadena que nos queda y vamos a pasar la aguja por esas dos cadenas. Y ahora simplemente empezamos a asegurarnos de que tomemos los puntos que están enfrentados de los dos cuadros y empezamos a pasar la aguja de un lado para el otro. Si de pronto esta manera de unir granis no te gusta yo ya tengo un tutorial en donde te explico tres diferentes maneras. Te lo voy a dejar por aquí en el circulito de información. Simplemente es ir pasando la aguja enfrentando los puntos y eso sí cuando tires de la hebra no lo hagas muy fuerte porque eso haría que se te recoja esa costura. Ya hice la costura y llegué a donde tenía las dos cadenas. Como los cuadros pues obviamente tienen la misma cantidad de puntos entonces sí o sí nos debe coincidir. Vamos a pasar por esas dos cadenas. ya pasé por la primera ahora voy a pasar por la segunda y en este momento le vamos a venir a unir los otros dos. Lo que hacemos es que venimos acá a insertar en la primera de esas dos cadenas de la esquina de los dos cuadros. venimos y lo unimos con el otro y vamos a volver a pasar por esos dos mismos puntos para que nos aseguremos de que nos pase bien. y ya otra vez volvemos a empezar a repetir lo que te había explicado asegúrate de que si te haya ajustado bien esa hebra te debe quedar así y ahora ya simplemente como pasamos ya por una cadena nos queda la siguiente debemos pasar por esas dos de los dos cuadros y ya simplemente es empezar a enfrentar puntos y hacer costura. cuando ya estás terminando asegúrate de pasar por las dos cadenas de los dos de estos dos cuadros y pues ya si tú le tienes que unir más cuadros sabes que repites tal cual como te lo expliqué acá en mi caso yo ya cabe entonces en este último punto le voy a venir a pasar la aguja así para asegurar la hebra y así ya queda esta unión este sería el revés y así se nos vería por el derecho ahora ya nos corresponde hacerlo en el sentido contrario empiezas a insertar en esta cadena del cuadro uno te vas a la que tienes al frente del cuadro dos ahí anudas la hebra y empiezas a hacer la costura de la misma manera y ya te muestro cómo lo vamos a hacer en las esquinas vas a la segunda cadena de las dos piezas pasas y ya simplemente empiezas a hacer costura cuando hayas llegado aquí a la parte de la de la esquina vas a asegurarte de que pases por todos los puntos y adicional para reforzar esa costura vuelves a pasar por por donde ya le habías pasado la otra y ahora sí ya empiezas de este otro lado de la misma manera enfrentando puntos y ya sabes que cuando llegues aquí al final debes hacerlo hasta las dos cadenas o sea hasta llegar a este punto hechas ya todas las costuras independientemente de la cantidad de cuadros que tú hayas necesitado ya de aquí en adelante vamos a empezar a tejerle por todo alrededor y vamos a tener en cuenta la técnica típica del granny que es en esquina hacemos esquina o sea en cada una de las cuatro y tendremos lados lo que nos va creciendo son los lados asegurándote de tener las piezas ahora sí por el lado del derecho en cualquiera de las esquinas vas a venir y le vas a anudar la hebra yo no le había cortado estas hebras porque voy a aprovechar para irlas perdiendo a medida que voy haciéndole esta parte volvemos a insertar enganchamos sacamos como esta es la primera esquina vamos a hacer tan solo media empezamos haciéndole tres puntos cadena que nos contarían como si fuera un punto alto ahora enlazamos y ahí mismo en ese huequito vamos a tejer un punto alto y con esto tengo la mitad de mi esquina después de esquina debemos tejer los puntos que tengamos ahí entonces en esta ocasión sería este el primer punto del cuadro que tengo ahí debajo sobre el punto alto y ya simplemente nos vamos a ir tejiendo un punto alto sobre cada uno de los que vamos a tener ahí en la base cuando pases de un grupo a otro simplemente respetas la secuencia así se te va a ir viendo un punto alto sobre cada uno de los que tengas acá ya tengo tejidos todos los puntos y aquí llegué a donde unía las esquinas entonces si seguimos de largo tal como nos correspondería porque mira yo ya tejí justo hasta este último punto ahí nos quedaría un hueco grande entonces le vamos a hacer como una especie de trampita enlazas vienes a insertar en este en este espacio y ahí le haces un punto alto enlazas y ahora llegas a la parte en donde se le hacía la unión y ahí vas a tejer un punto alto y ahora llegas a este espacio que correspondía a una cadena entonces ahí también le vas a tejer otro punto alto y mira que nos va a seguir como de corrido el tejido y ya después de haber hecho eso en esta unión seguiremos respetando la secuencia de un punto sobre cada uno de los puntos siempre que vamos a tejer en el punto que es una cadena de inicio nos va a costar un poquito introducir la goja pero mira que ahí pasamos así se nos vería el tejido y lo que yo le hice en esta parte nos va a aplicar para cada una de las partes en donde le hayamos hecho costura tanto aquí en este sentido como en este de acá ya tengo tejidos todos los puntos y llegué a la esquina préstame mucha atención como voy a tejer esta esquina porque todas las debemos tejer igual enlazamos vamos a ir al espacio de la cadena y tejemos uno y dos puntos altos esto es la mitad de la esquina dos cadenas que serán de separación enlazamos y ahora en el mismo espacio vamos a tejer dos puntos altos y aquí ya tenemos lista la esquina recuerda que todas se deben tejer igual dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos y después de esquina fijándonos muy bien de venir a insertar en el punto que tengamos siguiente empezamos a tejer ya tan solo de a un punto alto sobre cada uno que tengamos en la base como esta es la primera vuelta después de haber unido los cuadros ten muy presente lo que te expliqué cuando llegaras a la unión que le debes tejer tres puntos o sea uno en este espacio uno en la unión y otro en el espacio y eso va a aplicar para todas estas partes quiero hacerte la aclaración y es que entre esquina y esquina en cada uno de los lados siempre tenemos que tener la misma cantidad de puntos ya tejí todos los puntos que necesitaba y mira no me queda ningún espacio y todos me quedan de recorrido y recuerda que en cada esquina debemos tejer la misma secuencia para ya finalizar después de este último punto debemos venir a terminarla vamos a insertar en este huequito y ahí vamos a tejer dos puntos altos uno y dos ahora las dos cadenas de separación que lleva todas las esquinas y para cerrar vas a insertar en la cadena número tres que hacías para subir y ahí cierras con un punto deslizado lo que sigue de aquí en adelante es muy sencillo únicamente vas a respetar la secuencia lo que quiere decir que debes tejer todos los puntos que tengas entre esquina y esquina ya verás que a medida que vas avanzando siempre se te van a ir aumentando y en donde tengas esquinas es así las respetas y las tejes de la misma manera vamos a tejer una más para que te quede súper claro empezamos haciendo tres cadenas que recuerda que cuentan como si fuera un punto alto ahora enlazas y te vas a devolver a este hueco y ahí tejes un punto alto y con esto estás haciendo media esquina después de la esquina siempre fíjate muy bien que vengas a insertar en este que es el siguiente punto y como apenas estamos empezando esas son las cadenas que hacíamos para empezar la fila digo la vuelta anterior sobre esa cadena haces un punto alto y lo que vas a empezar a tejer es que en cada uno de los puntos altos que tienes disponibles de a un punto alto lo haces de esa manera hasta que llegues a la siguiente esquina ya estoy llegando a donde tengo mi siguiente esquina y sé que llegué a esa esquina porque mira tejí este último punto alto y ahí me quedan las dos cadenas y acá lo que hice fue tejer un punto sobre cada punto cada vez que lleguemos a una esquina debemos tejerla nuevamente enlazamos insertamos en el espacio de las cadenas y la secuencia siempre es igual tejeremos uno dos puntos altos en el mismo hueco dos puntos cadena enlazamos y otra vez en este mismo espacio dos puntos altos lo que sigue ya de aquí en adelante mira que es bien sencillo simplemente es ir tejiendo los puntos como vienen y en donde tenemos esquina tejer esquina después de cada esquina siempre fíjate muy bien de que vengas a insertar en el punto que tienes después porque a veces ese puede ser muy normal que se nos pase pero sobre él debes empezar a tejer los puntos altos y de acá hasta que llegues a la otra esquina sigues tejiendo un punto alto sobre cada uno de los que tienes disponibles y cuando llegues a tu esquina la debes tejer de la misma manera que hice esta de acá dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos cuando ya hayas tejido todos tus puntos recuerda que siempre que vayas a terminar debes también terminar la primera esquina sabes que la pues que ya te corresponde porque llegaste a este último punto alto y estas son las dos cadenas entonces ahí enlazas vuelves a insertar tejes uno dos puntos altos dos cadenas de separación y ahora para cerrar vas a venir a insertar en esta que es la cadena número 3 que se hace para empezar y ahí haces tu punto deslizado y volverías a empezar la secuencia tal cual como te la acabé de explicar para empezar únicamente haces media esquina después de esquina debes tejer todos los puntos que tengas ahí hasta que llegues a la siguiente esquina que sería el espacio de cadenas en ese espacio de cadenas tejes dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos que es el equivalente a la esquina y así lo vas a hacer siempre tejes lados esquina lados esquina y esta teoría de lo que te acabo de explicar va a aplicar también para las mangas ya tengo mi pieza terminada y obtuve mi medida de ancho que te recuerdo son 40 centímetros ahora midiéndome la pieza así me gusta ese largo porque mira que me llega justo a la pretina de mis pantalones en el caso de que a ti todavía te falten centímetros para alcanzar tu largo lo que tienes que hacer es tejerle filas pero únicamente le vas a tejer en la parte superior e inferior y debes tejerle la misma cantidad de filas para que los cuadros te sigan quedando centrados más adelante cuando tejas las mangas te explico cómo debes tejerle esas filas adicionales y las otras dos piezas que vamos a tejer van a corresponder a las mangas para las mangas le vamos a unir en total cuatro cuadrados y tal como lo hacíamos en estas dos piezas lo que necesitamos es empezar a tejerle por acá por todo alrededor en este mismo sentido todas las vueltas que necesitemos hasta que alcancemos la medida la medida de el largo que esa va a ser la más factible que alcancemos primero y cuando alcancemos nuestra medida de largo lo que nos puede pasar que eso yo creo que es lo más seguro es que todavía nos falte medida de ancho también para eso te voy a mostrar la solución algo que había olvidado explicarte aquí en mis mangas es que como los estamos uniendo en este sentido vamos a partir con una medida de por ejemplo en mi caso que son 10 centímetros que me mide cada cuadro de 40 centímetros ¿por qué? porque si yo mido desde acá son 10, 20, 30 y 40 ya sabes que tomas tu medida dependiendo de lo que de lo que te haya dado tu cuadro lo que quiere decir que las vueltas que yo le haga aquí por todo alrededor serán las que necesite hasta ajustarle la cantidad de centímetros que yo quiera para el largo de mi manga especialmente con la medida de nuestra manga en el caso de que por ejemplo tus cuadros te hayan quedado mucho más con mucha más medida de la mía lo que sí te recomiendo es que le pongas menos cantidad por ejemplo podrías ponerle qué sé yo tres cuadros porque ya sabes que tenemos que empezar a jugar con esta medida que nos da de largo pues para poder ajustarla a la real que necesitemos finalmente la medida de largo te soy totalmente honesta esta a veces puede ser como un poquito engañosa porque la tomamos y al momento de ponernos la prenda puede cambiar un poquito la manera que yo estoy utilizando para tomar las medidas de mi manga me está saliendo digamos la más acertada posible entonces la vas a poner desde aquí desde la axila y dejando tu brazo así relajado lo mides pues hasta donde tú quieras que te llegue la segunda medida de nuestra manga va a corresponder al ancho ese ancho te lo tomas preferiblemente con el brazo descubierto y si te la toma otra persona va a ser mucho más fácil entonces la vas a tomar aquí en donde tenemos como la parte más ancha de nuestro brazo en esa medida yo tengo 27 centímetros yo me adelanté y ya uní la cantidad de cuadros que yo necesito para tejer mis mangas recuerda que para las mías yo necesitaba unir también cuatro cuadros la unión se la hice acá de la misma manera que ya te lo había mostrado con estos cuatro cuadros pues aquí la única diferencia es que vamos a pegarlos así aquí es exactamente como ya te lo expliqué realmente la única diferencia es que esta pieza nos queda cuadrada y esta nos va a quedar rectangular pero sabemos que en cada una de las esquinas que tenemos le debemos tejer esquinas exactamente igual a como se hacía acá y siempre en lados o sea en los espacios que vamos a tener entre esquina y esquina debemos tejerle todos los puntos altos que nos den ahí ya tengo la primera parte de la manga y esta la tejí respetando secuencia esquina en esquina y todos los puntos que me dieran en los lados igual a como ya te lo había explicado en la pieza principal en el largo yo tengo 51.5 centímetros que era la que ya había tomado y que pues ya es la que yo deseo y en el ancho tan solo me dan 21 centímetros eso quiere decir que me faltan 6 centímetros más para poder alcanzar el ancho que son 27 para que te hagas una mejor idea mira cómo se va a ver ya tengo el largo pero me falta el ancho lo que te voy a explicar a continuación recuerda que va a aplicar independientemente de si es para la manga como yo lo voy a hacer o si es para las otras dos piezas o sea las principales estaríamos posicionados acá en una esquina vamos a tejer tres cadenas y estas tres cadenas nos cuentan como si fuera un punto alto y van a corresponder al espacio de cadena fijándonos muy bien de empezar en este que serían las cadenas con las que se empieza la fila anterior vamos a ir tejiendo de a un punto alto sobre cada uno de los que tengamos ahí disponibles un punto alto sobre cada uno de los que tenemos hasta que lleguemos a la esquina del otro lado así se va a ver esta parte de pronto le vas a notar como una diferencia pero realmente pues ya cuando unamos eso no se va a quedar no tanto seguí tejiendo de a un punto sobre cada punto y llegué a esta otra esquina mira tejí hasta el último punto y llegué a donde tengo el espacio de cadenas para terminar la fila voy a insertar en ese espacio y ahí le voy a tejer un último punto alto vas a medir cuánto te dan tus filas a mí me da un centímetro exactamente lo que quiere decir que teniendo en cuenta que yo necesito aumentarle seis centímetros para obtener mi medida pues ya final es bien sencillo quiere decir que le tengo que tejer tres filas que me van a dar tres centímetros más tres de un lado y del otro lado me va a tocar que tejerle otras tres y mira que ahí me da mi medida exacta entonces esa es la manera que tú tienes para saber cuántas filas vas a necesitar porque es bien importante que recuerdes que te debe quedar la misma cantidad de un lado que del otro otra cosa a tener en cuenta es que a mí me dio mi medida exacta pero realmente tú vas a trabajar con la que te dé más aproximada pues en el caso de que a ti si no te dé cantidad exacta las filas que vas a empezar a repetir de aquí en adelante para esas si debes darle la vuelta al tejido todas las que tú le tengas que tejer las vas a empezar con tres cadenas y estas tres cadenas te van a contar como el primer punto alto ahora enlazas como esas cadenas nos cuentan como el primer punto alto entonces este primer huequito lo vamos a dejar libre y vamos a empezar a partir del siguiente y en él tejemos un punto alto y sobre cada uno de los puntos que tenemos en la fila anterior le vamos a tejer de a un punto alto ya estoy llegando al final de mi vuelta y siempre es muy importante que recuerdes tejer el último punto sobre las tres cadenas que se hacen en la fila anterior para empezar insertas en la número 3 y ahí haces tu último punto alto si te quedan dudas recuerda contar cuántos puntos le hiciste acá y te debes asegurar que todas las filas que hagas de acá en adelante siempre te queden con esa misma cantidad así se va a ir viendo mira que ya estamos ganando centímetros en este sentido pero este se nos está quedando intacto entonces de aquí en adelante repites tal cual como te lo expliqué siempre terminas las filas así con todos los puntos para empezar la siguiente giras haces tres puntos cadena que te contarían como el primer punto alto enlazas este huequito que tienes acá lo dejas libre te vas al siguiente y a partir de ahí empiezas a tejer un punto alto sobre cada uno de los que tengas disponibles y esto que te acabo de explicar aplica para las dos partes ya sabes que también si necesitas adaptar la medida de tus dos piensas principales lo repetirás de la misma manera yo ya me había adelantado por acá con mi otra manga para mostrarte cómo se vería mira aquí le hice una dos y tres filas que recuerda que esas eran las que yo necesitaba del otro lado también le hice una dos y tres filas y mira que ahí yo ya obtuve los 27 centímetros que yo necesito para el ancho de mi manga ahora que ya sabemos cómo tejer cada una de las piezas vamos a hacer la cuenta de los cuadros en total que vamos a necesitar para los delanteros ocho cuadros y ocho cuadros para las mangas lo que nos da un total de 16 cuadros terminadas ya nuestras piezas así se deben ver y vamos a empezar a hacer las costuras vamos a empezar por acá por la parte de los hombros ubicas la cinta métrica aquí justo en tu hombro y vas a llevarlo en este sentido hasta que llegues a la base de tu cuello los centímetros que tú tengas entre esos dos puntos son con los que vas a trabajar yo tengo 11 centímetros entonces nos vamos a asegurar de enfrentar el derecho con el derecho ya sabes que ese derecho lo reconocemos por los cuadritos por donde se vea más abultado entonces este es el derecho de mi pieza número uno y le voy a poner la del número dos también que el derecho me quede así enfrentada a partir de acá de la esquina vas a empezar a medir los centímetros que ya tomaste para tu hombro recuerda que para el mío yo le había dejado 11 centímetros entonces desde mi esquina voy a medir hasta donde me da en este punto entonces ahí le voy a poner un marcador para saber que hasta ahí debo llegar esta costura se la voy a hacer igual como la había hecho ya en los cuadritos entonces como termine en este extremo debo venir al que tengo del otro lado y a partir de ahí empiezo a hacer coincidir los puntos cuando hayas cerrado todos tus puntos y que llegues al marcador aquí en este último le vas a hacer un nudito pasándole la aguja así la sacas y ajustas esa hebra cuentas cuántos puntos le cerraste de este lado vas a venir al lado contrario y esa misma cantidad de puntos le debes unir unidas estas dos piezas se deben ver de esta manera y sigo conservando mi pieza por la parte de el revés vamos ahora a unirle las mangas para las mangas también nos vamos a fijar de que le pongamos la pieza por el revés esta sería mi pieza por el derecho entonces la voy a acomodar de esta manera vamos a encontrarle el punto central a la manga y ese punto central lo vamos a hacer coincidir con la costura de manera tal que tanto de la parte de la espalda como de la parte del delantero nos queden la misma cantidad de puntos acá para que te quede mucho más fácil hacer esta costura yo te recomiendo que la fijes con alfileres entonces ya vas a empezar a hacerle la costura desde este punto hasta este de acá de la misma manera que le hicimos las demás hechas las costuras en la parte superior de las mangas vas a tomar la pieza de esta manera fíjate que yo acá todavía la sigo dejando por la parte de el revés para empezar ya a hacerle la siguiente costura que se la vamos a empezar a hacer desde acá de la parte del puño por toda esta zona hasta llegar a la parte inferior ya tenemos la pieza terminada le vamos a dar la vuelta para que nos quede del derecho y por el derecho precisamente tejerle el borde como le voy a hacer el borde acá también se le debe hacer en la parte inferior vamos a venir a insertar el hilo por acá que es por donde hacíamos la unión y ahí le vamos a venir a anudar la hebra volvemos a insertar en ese mismo punto enganchamos sacamos hacemos un punto cadena que no nos cuenta solo es para dar altura volvemos a insertar ahí y vamos a tejer un medio punto este sería el primer punto de esta vuelta ahora lo que debemos ir tejiendo por todo alrededor son medios puntos ya estoy terminando esta primera vuelta y yo aquí me doy cuenta que con esta única me quedó ya mi borde bien bonito entonces solo le voy a tejer esta si tú le quieres tejer más de aquí en adelante todas las vas a cerrar de la misma manera dejas la cadena que se hace para subir libre y vas a insertar en el primer medio punto que se hace y haces un punto deslizado ya sabes que si quieres hacer más entonces tejerás una cadena de inicio y ahí mismo en este huequito que fue donde se cerró empiezas a tejer un medio punto sobre cada uno de los medios puntos que ya le habías tejido cada vez que llegues la debes cerrar exactamente como yo cerré esta como yo no le quiero hacer más entonces te voy a mostrar aquí de una vez como se hace ya este remate final le hacemos un punto cadena vamos a cortar la hebra dejándola larga ahora sacamos y lo ajustamos quiero aprovechar acá también para mostrarte cómo perder colas lo vamos a hacer ayudándonos con una aguja lanera y todas las que tengas tú por ahí pendientes las vas a perder de esta misma manera insertas por este punto sacas la hebra y ahora vas a llevar la la hebra así por la parte interna del tejido en este mismo sentido lo sacas y ahora te devuelves y esto fue todo por el tutorial de hoy espero que te haya gustado muchísimo que te animes a tejerlo y si es así y tú me quieres compartir las fotografías por aquí en mis redes sociales lo puedes hacer muchísimas gracias por haberme acompañado una vez más y te espero en los próximos que estés muy bien